Desconfía de los gobernantes que no predican con el ejemplo. Soy Fernando Belanzarán. El 31 de diciembre se hizo viral una fotografía de Hugo López-Gatell descendiendo sin cubrebocas de un vuelo a Huatulco mientras hablaba por teléfono. Días después pasó lo mismo con otra imagen del mismo funcionario comiendo en una palapa de la paradisiaca playa de Cipollite. La indignación no se hizo esperar. No hay excusa para exponer a otros pasajeros y a la tripulación al contagio, aunque, como después alegó, su interlocutor tuviera dificultades para escucharlo. Las autoridades son las primeras obligadas en cumplir las reglas y no se diga si se trata del llamado SARS-CoV-2. Precisamente por su encargo, el principal cuestionamiento al subsecretario es que se haya ido de vacaciones durante los peores momentos de la pandemia cuando el gobierno llama a quedarse en casa y el personal médico no se da abasto. Ministros de Salud de Nueva Zelanda y Canadá renunciaron por cometer el mismo error. El problema es que en México no hay rendición de cuentas. El viaje ofende y es política y moralmente injustificable, pero palidece frente al trágico fracaso. Gatell calculó 6.000 muertos, luego aventuró 30.000 advirtiendo que el escenario catastrófico serían 60.000. Estamos llegando a 130.000 oficiales y las cifras de exceso de mortalidad indican que en realidad son más del doble. Subestimó la enfermedad, marginó al Consejo de Salubridad General, se negó a hacer más pruebas como lo demandaba la Organización Mundial de la Salud y por mantener camas vacías, que hoy no se encuentran, muchas personas fallecieron en sus casas ante la dolorosa impotencia de sus familiares. López Obrador lo sostiene porque le tiene ciega lealtad y aceptó subordinarse a sus caprichos. Ha sido el alcahuete de su responsabilidad, avalando giras y consecuentando su negativa a usar cubrebocas. Pero también lo mantiene porque no quiere aceptar que se equivocó en tiempos electorales. Por acumular más poder, el presidente hace, dice y admite lo que sea. Soy Fernando Belauzaran y si te gustó este video, compártelo en tus redes sociales.